Hola, es 22 de septiembre y hoy comienza oficialmente la primavera en nuestro hemisferio. Este día, el sol ilumina nuestro planeta de polo a polo, marcando el comienzo de las épocas cálidas en nuestro hemisferio. Pero también, el día y la noche durarán exactamente lo mismo. Y nuestro reloj solar central marca el inicio de la casa de Libra. La batalla del santuario ha comenzado. Pero no vamos a hablar de los caballeros del Zodíaco. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Aunque podríamos. Vamos a hablar de constelaciones zodiacales y el movimiento aparente del sol en el cielo. Durante el año, podemos notar cómo el sol va cambiando de posición en el cielo, disminuyendo y aumentando en altura, produciendo distintas sombras, marcando lo que nosotros llamamos año. En la antigüedad notaron esto y empezaron a utilizar estos cambios cíclicos para marcar el paso del tiempo. Pero como todo ciclo, necesita un punto de partida para precisamente marcar esa periodicidad. Y para eso, utilizaron las estrellas. Las concentraciones zodiacales corresponden a el conjunto de estrellas que están ubicadas detrás del sol mientras éste se mueve en el cielo. Cuando se definieron los primeros calendarios solares, utilizaron como punto de partida el equinoccio asociado a marzo, el cual corresponde a la primavera en el hemisferio norte. Y a ésta le asociaron las estrellas correspondientes a la constelación de Aries. Y seis meses después, tenemos a Libra. Así, el año se dividió en 12 tramos, dando origen a las 12 constelaciones zodiacales que podemos encontrar en nuestro reloj solar central. Esto significa que el día de hoy, detrás del sol, tenemos a la constelación de Libra. Pero les cuento algo. Esto no es así. Para poder ver esto de lo que estamos hablando, necesitamos simular el cielo. Y para eso usaremos Stellarium. Esta aplicación nos permite ver, efectivamente, las estrellas que están ubicadas detrás del sol. Pero para eso, necesitamos apagar la atmósfera. De tal forma de sacar su brillo y poder ver las estrellas que están ubicadas detrás del sol. Si nos preguntamos qué constelaciones están efectivamente allí, vamos a notar que no es Libra, sino que es Virgo. Y si nos remontamos a marzo, notaremos que el sol no está en Aries, sino que está en Pisces. Las constelaciones zodiacales están un poco corridas de las constelaciones que podemos encontrar, efectivamente, detrás del sol para una fecha dada. Y esto se debe al paso del tiempo. De hecho, vayamos bastante al pasado. Remontémosnos hace 2.500 años antes de nuestra era. Para eso, vamos a poner aquí un número negativo, menos 2.500. Y vamos a notar que en esa fecha, lo cual corresponde a hace 4.500 años en el pasado, cuando más o menos toda esta idea de los calendarios zodiacales se crearon, efectivamente, el sol estaba ubicado en las posiciones que esperamos o que conocemos ahora. Esta diferencia se debe a que la Tierra no se mueve en la misma orientación en la cual se hizo cuando se definieron las constelaciones. De hecho, debido a un fenómeno llamado precesión, las constelaciones zodiacales van cambiando a lo largo del tiempo. Y las constelaciones del futuro tampoco serán las que conocemos hoy. Si quieres que hablemos en detalle sobre esto y veamos el fenómeno de precesión, déjanos tus comentarios. Me despido. ¡Feliz equinoccio de primavera! ¡Feliz equinoccio de primavera!